¡Hey canoteques! Muy buenas, ¿qué tal estás? Moto G71 5G Bueno, 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 no paran de llegar los nuevos Motorola Moto G31, Moto G31, dentro de poco llegarán Moto G41 y todos van a estar conmigo y voy a empezar a hacer reviews y comparativos, todos para ti porque sé que te encantan y hoy Moto G71 5G y esta vez lo voy a abrir de verdad, porque voy a ser el primero voy a coger mi herramienta para poder abrir esta belleza que tengo aquí, vamos a proceder, ligera incisión aquí vamos a abrir por aquí la cajita, yo creo que con esto ya sirve para, estoy ansioso, vamos a quitar esto ya venga, ¡fuera! Antes de que alguien tenga un accidente, voy a dejar ahí la herramienta y ya tenemos aquí el Moto G31 5G ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más cositas podemos ver por aquí, voy a abrir directamente la caja música de tensión ¡Fuera! Moto G31 5G, ahí nos pone, colores vibrantes, pantalla Max Vision de 6.4 pulgadas Full HD Plus y el verdadero destaque, porque esto de colores vibrantes y pantalla Max Vision de 6.4 ya lo sabemos, pantalla OLED al igual que el Moto G31 Super batería, batería en Motorola, batería, no super batería, de 5000 mAh más carga, descarga de Turbo Power de 30W, aquí sí, tenemos un buen destaque y otras cosas que habrá que saber si realmente dices la verdad, Motorola. Ya viene directamente con la capa, vale, con la fundita típica de Motorola y demás, lo que se agradece bastante y había comentado que Motorola últimamente nos pone como un perfume y pensé que era solo una versión brasileña, pero vi los comentarios que me dejasteis y parece que también en otros países viene con esta opción. Estoy por comprarme la colonia, me gusta mucho el olor y tal Bueno, aquí ya sabes lo que viene, pero bueno, te lo digo, que veas, aquí tenemos instrucciones, el pinchito y la garantía Voy a dejar aquí el pinchito porque quiero ver qué tipo de slot tenemos aquí, vale ¡Hombre! ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto? Espera, espera, hay una cosa que no entiendo Me ponen aquí, hola, mira, o sea, no te estoy mintiendo, ¿eh? Batería de 500W y carga de 30W, es decir, tiene soporte a 30W y me ponen un cargador de 33W. ¿Tiene sentido o no? Yo creo que no tiene sentido, en fin El que se equivocó aquí lo va a pagar, lo va a pagar de su sueldo, ¿eh? Pero bueno, 33W de soporte para 30W 30W ya está bien, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el cable USB tipo C, que no lo voy a sacar Y de nuevo, Motorola nos pone los auriculares, estos auriculares que, bueno, pues son auriculares normalitos, de toda la vida y demás ¿Vale? Voy a dejarme meter esto aquí, rapidito Y vamos a ver lo del compartimento, que quiero saber si es Dual SIM, expandir la memoria al mismo tiempo y demás, ¿vale? Voy a quitarle la capa un poco para después mostrarte el color, la textura y demás A verlo yo también, ¿no? Es pulido, ¿no? Bonito, bonito, bastante bonito Voy a abrir aquí, déjame ver qué es lo que tenemos Ok, entonces tenemos Dual SIM Dual SIM, no se puede expandir la memoria No veo yo aquí que haya la posibilidad de expandir la memoria Así que tenemos la opción de la Dual SIM Ok, Canal Teker, voy a meter las cositas en la caja y continuamos Bueno, Canal Teker, ya tengo configurado aquí nuestro Moto G71 5G Y vamos a ver la parte trasera, que tiene este color así como azulcito Y de nuevo, es un diseño bastante bonito Pero como tienes acabado como pulido Pues se te quedan marcadas las huellas con una facilidad asombrosa En el módulo de cámaras tenemos un color que combina con el azul que tenemos aquí Y fíjate, es como... el diseño me ha gustado, ¿vale? Se parece al Moto G31, pero se nota que quisieron hacer algo un poquito más premium, ¿vale? Lector de huellas aquí Tenemos tres cámaras, de las cuales después hablaré El ser principal de 50 megapíxeles Es algo bastante común, que estoy viendo en bastantes teléfonos últimamente Que pongas el ser principal de 50 megapíxeles Tenemos el flash Como siempre, Motorola nos pone aquí Vamos a ver este botón, si es el botón del Google Asistente Ok Déjame tocar No, es un botón que en realidad lo que voy a hacer con él es configurarlo, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos configurado para que nos abra la página de Google, ¿vale? Pero no necesariamente es un botón del Google Asistente Este sería el de encendido y apagado Después tenemos aquí el de aumentar y disminuir el volumen Micrófono Ya había enseñado antes el compartimento Esto es plástico, ¿vale? Es plástico de todo, pero es un buen plástico Entrada tipo jack para auriculares Entrada USB tipo C Otro micrófono Y tenemos de nuevo sonido mono ¿De acuerdo? Como había dicho, aquí tenemos el lector de huellas Y es un celular bastante ligero Si no me engaño, lo miré antes y pesa unos 170 gramos Así que gracias Motorola Parece que nos has escuchado Finalmente no haces esos ladrillos Es algo más ligero Se agradece bastante Y encima es bastante fino, ¿vale? Un teléfono que me gusta bastante a la hora de sostener Yo todavía lo haría un poquito más compacto Pero va por buen camino Entonces es eso Vamos a por la pantalla Que la pantalla es el mayor destaque Que estoy viendo aquí Bueno, tiene 6.4 pulgadas Déjame poner un vídeo aquí Para ver qué tal es la calidad Voy a poner aquí algo que sea en 4K Por ejemplo La resolución es Full HD Plus Que también la había visto Vale, carácter, aquí tenemos la pantalla del nuevo Moto G71 Tuve hace poco, estuve usando hace poco el Moto G31 Me parece una pantalla mejor que la del Moto G71 Pero todavía no llega al nivel de los Galaxy Aunque ya se acercó bastante más Está bastante bien De nuevo Motorola, como siempre, deja el marco inferior aquí un poquito mayor Aquí tenemos un pequeño agujerito Que sería donde estaría albergada la cámara selfie Y como puedes ver La verdad es que Colores bastante reales Contraste Buena definición Una buena pantalla OLED ¿Vale? ¿Qué más? Viene con chip Snapdragon 695 6 GB de RAM Y 128 de memoria interna Así que tenemos aquí Un celular de gama media Vamos a ver Cómo abre las aplicaciones Bueno, Google Play todavía no lo tengo por aquí Vamos a YouTube Bueno Normal Como un gama media normal Vamos a la aplicación de la cámara De acuerdo Vamos a ver aquí Fíjate Tiene 60 Hz de tasa de refresco Bueno En principio Se nota bastante fluido Habrá que probarlo y demás Otra cosa Viene con Android 11 de fábrica Así que espérate con él El Android 12 Me hubiera gustado que ya hubiera venido con Android 12 Pero bueno Es lo que hay Tiene batería de 5000 mAh Y como habías visto antes Una carga rápida de 30W Solo que con un cargador de 3W en la caja Y los 3 sensores traseros Que había comentado Uno es de 50 megapíxeles Apertura de f1.8 El otro es ultra wide De 8 megapíxeles Y tenemos una cámara macro De 2 megapíxeles Que la han puesto por poner No tiene sonido estéreo Como ya había comentado Solo sale por aquí El sonido mono Pero tiene al igual que tenía El Moto G31 Soporte al Dolby Atmos Lo que es una novedad Sobre el sensor de huellas Déjame mirar una cosita más Me gustaría antes de pasar Ya irme a analizar El teléfono y demás Déjame ver Qué tal es la velocidad Del sensor de huellas Vamos a registrar aquí Nuestra huella digital Rápidamente Ok Configurar Está aquí atrás Vale Vi a algunos de mis compañeros En otros vídeos Diciendo que era bastante rápido Y tal Entonces lo quería probar Antes de irme ya con él A probar el celular Como Dios manda Y tal Entonces Ok Vamos allá Bueno Vamos Vamos a mostrar Aquí Fíjate Qué rapidez Sí La verdad es que Bastante rápido Sí Lo corroboro Realmente El celular Tiene un lector de huellas Bastante rápido Y finalmente La cámara frontal Es de 16 megapíxeles Me voy a hacer una foto Vale Para que no quede un vídeo Así tan En plan Solo mostrando Las cositas de la caja Y tal Vamos a ver Qué tal será La cámara frontal 3, 2, 1 Es de 16 megapíxeles Así que Una buena cámara Y me ha gustado Me ha gustado bastante El resultado A pesar de que Me dejó la cara Un poquito Fíjate Pues difuminada En plan así Con ese posposamiento Un poquito más agresivo Pero lo que es en general El tema de los colores Los deja bastante bien Vale Así que bueno Hay que probarla Hay que probarla Canal Teker Yo me voy rápidamente Ya a probar este teléfono Que estoy ansioso Por ver Qué tal resultados da Y ahora me gustaría saber Qué te gustaría Qué te gustaría saber Más en profundidad Sobre este teléfono Yo me voy ahora mismo Ya a probarlo Hacer el review De repente Algunos comparativos También déjame aquí abajo Con qué teléfonos Te gustaría que os comparase Y lo voy dejando por aquí Espero que te haya gustado el vídeo Si así es Ya sabes Déjame un like Así de grande Y nos vemos En la próxima Canal Teker Chao 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 Gracias.